Emisor Podcasting El 7 de agosto de este año, el senador colombiano Gustavo Petro asumirá la presidencia de su país luego de ganar la segunda vuelta electoral, imponiéndose al sorpresivo contendor populista Rodolfo Hernández. Como se ha destacado profusamente, su triunfo es el primero de un candidato de izquierda en la historia colombiana. Pero de este gobierno que se inicia, nunca habrá persecución política ni persecución jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. La ascensión de Petro a la primera magistratura de su país abre un punto de inflexión que podría ser el desenlace de un largo ciclo político colombiano marcado tanto por la violencia como por la desigualdad. En Colombia, el enfrentamiento armado entre bandos políticos ha sido la norma a lo largo de gran parte de los siglos XIX y XX. Su historia reciente ha transcurrido en torno a una guerra civil de más de 50 años precedida por otros períodos de convulsión y hostilidades armadas sistemáticas entre rivales. Nosotros tratamos de matar al candidato César Gaviria Trujillo varias veces. Inclusive lo íbamos a atacar en Pereira con el bus bomba que colocamos en el DAS. Pero habían sido brutales las víctimas colaterales de ese atentado. Entonces el patrón se abstiene de esto. Gaviria iba a abordar ese avión y ya la bomba estaba en el aire y eso estalló. La emergencia del poder del narcotráfico a partir de los años 80 complejizó este fenómeno y lo hizo aún más cruento. Petro, como ex guerrillero, es también un testimonio viviente del antiguo predominio de la violencia política en Colombia. Saber hasta qué grado su llegada a la presidencia abrirá nuevas puertas o iniciará un ciclo duradero que supere los traumas de un pasado doloroso y lacerante requiere conocer al menos de una forma panorámica la senda de conflictos que desemboquen en el presente. Soy el emisor Rafael Cabada y te invito a ese recorrido en este episodio de Corresponsal. La historia colombiana del siglo XX estuvo marcada por la violencia y las muertes de civiles y militares, de autoridades y combatientes, de inocentes y de criminales a causa de las interacciones antagónicas entre el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, las fuerzas del Estado y la injerencia estadounidense. La última cadena de violencia tiene un comienzo fácilmente identificable hacia finales de los años 40, aunque hay historiadores y analistas que plantean una continuidad de convulsiones políticas violentas que se arrastran desde unas dos décadas antes. Como sea, en los 40 se da un contexto latinoamericano en el que parecía imponerse en la región un modelo político republicano de tipo democrático que buscaba reformas sociales en gran parte descuidadas por los regímenes postcoloniales. Representado por los gobiernos del Partido Revolucionario Cubano Auténtico de Cuba, los Frentes Populares Chilenos o la presidencia de Juan José Arevalo en Guatemala, un nuevo nacionalismo de izquierda intentó, durante esos años, articular con cierto éxito proyectos de cambio social dentro de marcos institucionales democráticos. En Colombia, el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo lanzó en 1934 un programa con el nombre de Revolución en Marcha. Pasados los tiempos, tiempos en la mayor parte perdidos en rivalidades, en desconfianzas, en incomprensibles esquiveces, y cuando una serie de sucesos de favorable desarrollo abre amplias perspectivas a la familia de los americanos, llegáis, excelentísimo señor, a la patria que ayer brotaba soldados para la libertad, a buscar siguiendo las huellas de Bolívar la unión entrañable de nuestros pueblos. Para López Pumarejo, el deber del hombre de Estado era efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución. La educación pública quiso ser laica, los sindicatos salieron de la sombra, se comenzó a llevar a cabo una reforma agraria y se reformó la constitución conservadora que había regido el país durante medio siglo. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía a los pueblos, no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto al nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. El carismático y progresista líder liberal Jorge Eliezer Gaitán estaba llamado a avanzar en esa dirección, profundizando los cambios sociales. Pero en 1948, en la antesala de una presidencial en la que era dado como ganador, fue asesinado en circunstancias nunca esclarecidas del todo. Su asesinato desencadenó uno de los episodios más dramáticos y simbólicos en la historia de Colombia, el Bogotazo. En 1948, dolorosos acontecimientos cambiaron de raíz la historia de Colombia del siglo XX. La capital colombiana se preparaba para recibir las delegaciones de la IX Conferencia Panamericana que dio origen a la OEA. Las sesiones estaban en curso, cuando al mediodía del viernes 9 de abril, el caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. La ira popular se volcó sobre el centro de la ciudad en una llamarada incontenible que arrojó centenares de muertos y se extendió por todo el territorio nacional. El Bogotazo. Cuatro horas después de los tres disparos que ultimaron al candidato de acuerdo a las diferentes estimaciones, en la capital colombiana llegan a morir entre 500 y 2.500 personas, aunque la muerte y la destrucción se extendieron a muchas otras zonas del país. Al menos 147 casas quedaron destruidas o seriamente dañadas. La Casa de Gobierno, llamada entonces Palacio de la Carrera y hoy Casa de Nariño, no llegó a ser incendiada porque la Guardia Presidencial y francotiradores salieron a disparar indiscriminadamente a la columna que se acercaba para prenderle fuego. Ese fue el incidente inicial del período que los colombianos conocen como la violencia, marcado por los enfrentamientos armados entre liberales y conservadores. Las disputas políticas armadas y los magnicidios no eran algo nuevo en Colombia antes de 1948. Sin embargo, desde esa tarde, el enfrentamiento adquirió nuevas dimensiones. Una década más tarde, en 1958, este período concluía con 300.000 muertes y un pacto liberal-conservador que consolidaría el Frente Nacional, un acuerdo de los dos partidos hegemónicos con el que cogobernaron Colombia hasta 1974 y que le daría vigencia al bipartidismo hasta inicios del siglo XXI. 13 de junio de 1953, el presidente Laureano Gómez es derrocado por un golpe militar que lleva a la jefatura del Estado al Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. El nuevo mandatario encuentra al país sumido en el terror de la violencia y al borde de una crisis social y política sin precedentes. Sus intentos para perpetuarse y quebrar el espectro político sólo sirvieron de bandera para la reunificación de la dominación bipartidista. La Junta Militar convoca a elecciones para corporaciones públicas y elecciones presidenciales para mayo de 1958 y un plebiscito al 1 de diciembre de 1956 que buscaba reformar la Constitución para que ésta permitiera un gobierno de responsabilidad compartida entre liberales y conservadores. La desmovilización parcial de los grupos liberales armados durante la violencia dio paso al origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y así se inauguró la Guerra Civil Colombiana que se multiplicó con la aparición de otras guerrillas. Las FARC fueron al principio un grupo de autodefensa integrado por campesinos desplazados de tendencia liberal. Según el autor del libro Violentología, Stephen Ferry, se trata de colonos que aprendieron a sobrevivir en la frontera sin ningún tipo de lealtad hacia el Estado. Hacia 1964, estos campesinos ya habían basculado hacia el marxismo, leninismo y la promoción de un proyecto sociopolítico comunista. Al mismo tiempo, se habían concentrado en Marquetalia, una zona cordillerana del centro del país ubicada en el departamento de Tolima. Ahí erigieron una especie de república independiente conformada por las familias de unos 50 hombres que habían peleado durante la violencia. A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, un combatiente formado en las guerrillas liberales de inicios de los 50, quien se convertiría en el primer jefe de las FARC. Nosotros, como no estamos utilizando el método electoral como medio de agitación política, porque nosotros tenemos candidatos y si los elegimos, nos los matan. A mediados del 64, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, fundaron primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC no fueron solo un producto de la historia colombiana, sino también de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Casi en simultáneo se constituyó el Ejército de Liberación Nacional, inspirado en la Revolución Cubana y que continúa activo hasta hoy. Más tarde surgieron el Ejército Popular de Liberación de corte maoísta, el M-19, grupo más urbano en el que Gustavo Petro empuñó las armas y otras guerrillas que ya se han desmovilizado. A principios de la década del 80, las FARC decidieron que tendrían como objetivo explícito la toma del poder. Por esta misma época comenzó a tener más y más influencia en el conflicto armado el narcotráfico, del que progresivamente se sirvieron tanto grupos paramilitares de derecha como la propia guerrilla. El surgimiento de paramilitares alentados por sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, así como narcotraficantes, intensificó la violencia del enfrentamiento armado. Hacia el año 2000, Estados Unidos comenzó a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgente y antidrogas en el marco del Plan Colombia, inyectando en 15 años unos 10.000 millones de dólares en el país. Eso permitió la modernización de las fuerzas militares y de la policía que hoy suman cerca de medio millón de efectivos. También, hacia el año 2000, las FARC alcanzaron su mayor capacidad militar con unos 20.000 hombres en armas. Las FARC se mantendrían movilizadas por seis décadas. Durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe se lanzó una profunda ofensiva en su contra que incluyó bombardeos a acampamentos rebeldes y se extendió durante el gobierno de su sucesor Juan Manuel Santos. Este último inició en 2012 en La Habana un proceso de diálogo con los guerrilleros. Hay que empezar por reconocer que en este país hay una verdad que evitamos decir en su dimensión correcta. Esa verdad incómoda es que la mayoría de los colombianos no conocemos ni entendemos del todo el dolor que han sufrido nuestros propios compatriotas durante tantas décadas de violencia. Cuatro años más tarde de esas conversaciones en la capital cubana surgió un acuerdo de paz que fue rechazado por un margen estrecho en un plebiscito efectuado el 2 de octubre de 2016. Esa misma semana el presidente Santos fue galardonado con el premio Nobel de la paz y el jurado le instó a no permitir que el acuerdo se paralizara. En efecto los términos de la negociación de paz se modificaron y fueron aprobados por el Senado colombiano a fines de noviembre de ese mismo año. Las FARC se integraron a la vida política partidista en 2018. Seguidamente escucharemos las palabras del comandante de las FARC señor Rodrigo Londoña. que la palabra sea la única arma de los colombianos. Los colombianos vivimos más de siete décadas de violencia medio siglo de guerra abierta 33 años en procesos de diálogos un lustro de debates en La Habana el desencanto del pasado 2 de octubre y el más y el más histórico esfuerzo por conseguir el mayoritario consenso de la nación. El enfrentamiento entre el Estado colombiano y las guerrillas fue el conflicto interno más largo del hemisferio occidental. Provocó más de 260 mil muertes decenas de miles de desaparecidos casi 7 millones de desplazados violaciones secuestros e incontables tragedias personales. En sus seis décadas no hubo colombianos cuya vida no fuera afectada por esta guerra. La acción de las guerrillas es en parte la razón por la que Colombia no ha conocido gobiernos de izquierda hasta ahora. Esos movimientos armados y violentos no estuvieron exentos de procesos de degradación y propensión a la delincuencia común que dificultaron que la idea de una izquierda democrática resultara creíble en el país. Según el novelista colombiano Juan Gabriel Vásquez mientras diversas formas de socialdemocracia se instalaban en otros países los excesos de una guerrilla descarriada hacían que en Colombia hablar de mínimas medidas de justicia social se pudiera tildar de inmediato y sin fórmula de juicio de complicidad con el terrorismo. A esto se suma que militantes que dejaban las armas y trataban de hacer política eran asesinados por la extrema derecha con frecuencia con la connivencia de políticos y militares según denuncia el propio Vásquez. Después de 1948 Colombia cayó en un largo conflicto armado donde varios grupos guerrilleros fueron proliferando en distintas oleadas. Gustavo Petro como Ignacio Lula da Silva en Brasil o José Mujica en Uruguay perteneció a esa generación y sobre todo a esa coyuntura que veía en la lucha armada la única opción para el cambio social. La transformación de estos exguerrilleros en líderes políticos ha marcado la posibilidad de un nuevo ciclo que ahora estaría llegando a una Colombia llagada por décadas de una política librada a los recursos de la violencia y la muerte. Soy el emisor Rafael Cavada y este fue otro episodio del podcast Corresponsal. Escucha más en emisorpodcasting.com y las aplicaciones de emisor. Emisor Podcasting Minungas Minungas Minha Ven picked up